Hello, iniciando aquí con nuestro set, vamos a utilizar acrílico cristal y acrílico de RG, la colección blue, el número 2, está muy muy lindo y bueno como ya vieron ya tengo mis uñitas preparadas, vamos a hacer un estileto mediano tengo mi pincel organic número 8 y esta es su punta, siempre me preguntan por él, yo utilizo siempre siempre este pincel también tengo este gel, es vetro, ya vieron el número, está súper padre, es el que anduve buscando muchísimas gracias a las niñas que me ayudaron a encontrarlo y bueno vamos a comenzar poniendo nuestro acrílico cristal en la uña natural vamos a poner esta capita muy ligerita y sin dejar bordes mira aquí lo vamos a ver, ningún borde desde área de cutícula hasta lo que es área de tensión y desvanecido esta punta vamos a poner una segunda perlita de la misma manera y ya saben que esto lo ponemos después de poner dos capitas de nuestro mejor primer chicas ya saben cuál yo utilizo, les voy a dejar en cajita de información como siempre los datos y pues ya saben también hay que poner esta capita de acrílico cristal para evitar pigmentación en nuestra uña y también para que haya mayor adherencia ya que este acrílico cristal pues no tiene ningún tipo de pigmento esta uña del dedo índice la vamos a hacer toda de acrílico cristal puesto que vamos a estar utilizando aquí el gel que les mostré, el azul está súper padre chicas, es el primero que yo utilizo de esa marca me fascinó, es el que yo andaba buscando, tal vez el colorcito no pero más o menos le atinamos a lo que, más o menos nos quisimos acercar a lo que quería pues estoy haciendo una recreación y más o menos es lo que encontré y bueno vamos a poner otra perlita más en área de cutícula en esta uña vamos a pincelar hacia el área de punta y dejando muy muy suave esa área, nada de bordes en el área de cutícula ni bordes por toda la uña chicas porque luego se nos hace muy muy difícil o muy tardado después de estar limando esta uña también la vamos a poner del mismo cristal toda porque también vamos a estar utilizando ese gel que vamos a poner aquí en la otra uñita y bueno disculpen el ruido que hay ahí afuera vamos a poner una perlita más para terminar nuestra aplicación de esta uña y después vamos a pasar a poner nuestro acrílico azul ya saben es de los acrílicos de RG de la colección blue estoy utilizando el número 2 y lo vamos a poner de área de tensión hacia área de punta con una segunda perlita vamos a cubrir de color todo nuestro tip hasta el área de punta sin dejar marcas, sin dejar bordes aquí en el área de tensión donde estamos dejando aquí mira donde estamos poniendo nuestra perlita con otra perlita más vamos a cubrir lo que es el área de cutícula dejamos nuestra perla, limpiamos nuestro pincel y entonces pincelamos el color hacia la punta hacia borde libre pero muy suave no nos vamos a llevar el color simplemente lo vamos a acomodar y pincelar para que nos quede suave suave y no llevarnos todo el color y entonces tendríamos que estar poniendo perla tras perla hasta darle el grosor así le vamos a hacer en la segunda uñita y aquí lo que te quiero mostrar es perdón, las veces que exprimo yo mi pincel en la pared del vasito aquí lo vamos a ver una vez más ahorita bueno varias veces después de pintar nuestra uña con este color siempre siempre hay que limpiar nuestro pincel sumergimos y en la pared mira uno, dos, tres golpecitos es ahí donde yo estoy exprimiendo todo el líquido de mi pincel y pues no todo sino que yo practico cuál es la humedad que necesito para mis acrílicos entonces si yo exprimo una, dos, tres mi pincel y agarro mi perlita yo siento que es una buena perlita para mí entonces yo no yo no me sentiría a gusto estar demostrando cómo debes de agarrar o cuántas veces debes de exprimir tu pincel o qué tanto líquido debes de agarrar puesto que tú te debes de poner a practicar y tú sentir cuál es la perlita perfecta para poder trabajar si sumerge siempre hay que sumergir todo nuestro pincel para que esté siempre bien hidratado pero el punto está en cuántas veces le damos ese golpecito en la pared del vasito para escurrir o exprimir nuestro pincel y que quede con menos o con más líquido esto es lo que yo hago por eso te puse ahora aquí el vasito y el acrílico para que veas cómo lo tomo y qué es lo que yo hago con el pincel cuando lo quito de cámara es porque lo estoy limpiando en mi servitualla y como ves aquí ya encapsulamos las uñas color azul puesto que las otras eran transparentes y bueno aquí ya pusimos nuestra poción mágica ya saben para limpiar nuestras uñas quitarle todo el polvo y aquí vamos a poner el gel este famosísimo gel que varias chicas me estuvieron ayudando a encontrar pues muchísimas gracias por eso hasta me dejaron el link donde lo podía encontrar y rapidísimo lo ordené me llegó muy muy rápido muchas muchas gracias este gel está súper suave me gusta muchísimo está como acolchonadito está súper livianito no está nada pesado ya ven que hay unos gels que pesa este está como acolchonadito así bien bien suavecito lo aplicas súper rápido y mira la textura que deja deja una textura muy muy padre esto es lo que yo estaba buscando por eso algunas chicas me recomendaban que mezclara gel de construcción con algún glitter súper súper finito y crearme que si lo hice estuve haciendo varias mezclitas y ninguno me daba el resultado que yo quería pues yo quería que se viera esta como te digo este efecto esta textura y mira después de lámpara tocas y queda como un poquito pegajosito pero no no te queda nada de gel en el dedo solamente es pues la sensación que queda pero ya después si le ponemos nuestro top coat pues ya se quita esa ese pegajosito no es lo mismo que una capa de inhibición es diferente entonces puse mi gel adhesivo después puse el top coat y aquí estoy poniendo los cristales recuerden que cada que ponemos cristales para decorar nuestra uña metemos a curar la lámpara 60 segundos si tú estás más conforme mete los 60 segundos dos tiempos en tu lámpara LED es lo que yo hago aquí vamos a decorar la otra ay chiquillas puse mi gel adhesivo o mi gel de construcción estoy poniendo mi top coat así como la señorita le gusta decorar sus uñas y bueno pues voy a pegar los cristalitos voy a poner uno a uno voy a hacer toda la decoración bien hermosa ya me quedó bien chulis y no saben lo que me pasó ahorita van a ver después de poner todos los cristales curamos en lámpara también 60 segundos dos veces pues mi lámpara nada más tiene 30 y 60 así que si quiero doble pues meto doble curé en lámpara y pues ya me quedó bien brillosita bien hermosa con sus cristalitos bien pegados y aquí vamos a hacer la misma operación y aquí te voy a decir lo que me sucedió puse gel puse mi top coat como en la otra puse mis cristalitos uno a uno y si ya vieron el diseño pues ya van a encontrar en qué me equivoqué aquí es un cristal opal aquí está otro azul traté de hacerlo lo más parecido posible niñas pero no tenía todos los cristalitos azules así que le estuve poniendo algunos otros pero sí se ve muy muy parecido y bueno mientras les voy a decir que este es un diseño que me pidieron es una recreación de un diseño ya que alguien más hizo muy muy lindo así que traté de hacerlo lo más parecido posible y como saben siempre ando en las nubes así que no encontré el mensaje para buscar el nombre de la chica que me lo pidió así que sorry mamacita pero espero que te guste espero que sea de tu agrado espero que sea y te explique lo que tú estás buscando era mate se me olvidó se me olvidó así que nada me puse a limar con mi lima sponge esta esta uñita que hicimos así toda shine toda brillosita y pues nada le pasamos nuestro brillo nuestro gel perdón nuestro gel mate ya curamos en lámpara ya quedó bien bien bonito no quise desbaratar esta uña quitar los cristales volver a grabar nada de eso chicas yo también me equivoco muchísimas veces pero pues tratamos de arreglar nuestros errores así que yo la hice aquí brillosa y nada pues la arreglé le pusimos el mate curamos en lámpara y miren que bonitas mate quedaron las dos y bueno ya le vamos a dar terminado a las otras para proteger nuestro gel vamos a poner nuestro top coat en este estoy usando el de fantasy recuerden que me ha gustado muchísimo y aquí vamos a poner uno mate para darle este terminado que llevan estas uñitas así que pues bueno espero que les guste después de esto curan lámpara 60 segundos recuerden después ponemos un aceitito de de cutícula en estas áreas para que ya se hidrate nuestra piel y así quedó mi diseño espero les guste espero que me regalen un like y por favor compartan muchas bendiciones nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver